Esquividi Vos por fin fue acorralado por los titanes de la alianza La batalla que tanto hemos esperado por fin va a comenzar Antes de comenzar quiero agradecerles a todos los que no han perdido la esperanza Sobre todo a Rafael Rodríguez que se ha mantenido ahí mes con mes como miembro del canal Miren que bonita estrella de oro tiene Eso si es apoyo Y también a Alvarito Krat que apoyó muchísimo también en los directos pasados Déjenme un comentario si quieren que resuma los capítulos que tengo pendientes Y como siempre si gustan dejarme sus teorías de este capítulo 73 segunda parte Aquí abajo en la sección de comentarios Ahora si vamos a comenzar El titán bocina se levanta preparando sus cañones A su lado llega volando el titán cámara Y detrás del Esquividi Vos de entre la neblina negra aparece el titán Tele Este le dice que ya no hay para donde correr Esquividi Vos le dice que no tiene idea de lo que está por venir A lo que titán Tele le responde que lo que sea que esté por venir Él no estará ahí para verlo Esquividi Vos se prepara para la batalla Y suelta la frase por el científico Y la batalla comienza Titán cámara y bocina le disparan por la espalda Pero no le hacen daño pues había preparado su escudo Vos se concentra al frente y dispara sus láser al titán Tele Juntándolos todos hacia su núcleo para tratar de vencerlo rápido Pero titán Tele es muy fuerte y ni siquiera se defiende del ataque Y recibiendo todo ese poder usa su poder de sufrimiento de titán Tele A lo que el Esquividi Vos cierra sus ojos tratando de resistir Y al mismo tiempo sacando una de sus orbes infectadas para descomponer al titán Tele Este se da cuenta pero demasiado tarde Y el proyectil impacta cancelando su poder y apartándolo temporalmente Esquividi Vos se voltea mientras bocina y cámara continúan disparándole Pero no hacen efecto pues aún tiene su escudo activo Lo apaga para poder atacar Y mientras le dispara al titán bocina Cámara aprovecha y le logra arrancar un cañón por el costado Este se resiente y le envía un orbe con rayos morados Que este es del tipo que controla a sus enemigos si logra impactar Pero titán cámara no se deja y con su brazo que recuperó del astro Toilet Desvía el poder para que no le haga daño Y le hace saber que no será tan fácil vencerlo Se levanta con una cara de enojo pues su plan falló Pero se da cuenta de que al lado titán Tele ya se recuperó Y se prepara para lanzarse A lo que el Esquividi Vos reacciona a tiempo esquivando el ataque Pero aún así pierde otro cañón láser en el proceso A lo que titán Tele parece caer mal Pues no se esperaba fallar en este salto Sin embargo el titán cámara estaba recibiendo el ataque con su brazo nuevo Que es capaz de devolver los disparos Y acumulando ese poder se lo regresa todo junto al Esquividi Vos Que lo recibe de lleno pero no le hace demasiado daño A lo que se ríe confiado mientras continúa atacando Pero no se da cuenta de que titán Bocina se pone detrás de él Hasta que ya es demasiado tarde Y este le dispara un ataque cargado en su sistema de vuelo Lo cual lo obliga a caer y ahora ya no puede escapar Pero está muy enojado para ponerse a pensar Y solo ataca sin cesar Mordiendo el cañón de Bocina y quitándoselo en el acto Titán Bocina se defiende con su otro cañón Y cuando logra que retroceda un poco Lo ataca concentrando su poder en el láser de su núcleo Pero el Esquividi Vos lo ataca directo sin importarle el daño Y lo lanza fuerte hacia atrás A lo que Bocina lanza un rugido enojado Pero del costado un Esquividi parásito logra posicionarse en su cuello Y ya que Bocina estaba muy furioso No se da cuenta y terminan controlándolo otra vez Titán Tele aparece y no se puede creer que otra vez lo hayan controlado Titán Bocina comienza a volar alrededor de Tele Y disparándole al mismo tiempo Pero Titán Tele con su brazo derecho Lo manda a dormir con mucha facilidad Lo cual nos demuestra la diferencia de poder entre ambos Titanes Esquividi Vos estaba viendo el resultado de la batalla Y Titán Camara aprovecha para agarrar al Esquividi Vos mientras le dice Tú eres mío Y lo estampa contra el suelo para posteriormente dispararle sus cañones a máxima potencia A lo que podemos escuchar los gritos de sufrimiento del Vos sin poder hacer nada para defenderse Pero llega para salvarlo el Esquividi híbrido poniéndose detrás del cámara Y poniendo una especie de dispositivo explosivo que hace suficiente daño Y lo ataca más aprovechando su posición Pero rápidamente el Titán Camara se lo quita del cuello Y lo arroja contra el suelo para acabar con él pisándolo Pero no logra terminarlo ya que el híbrido logra escapar con su propulsor Pero aún hay más trampas de los Esquividis para ayudar a su líder Un Esquividi Kamikaze emerge de la tierra y se prensa en la pierna del Titán Camara Y antes de que pueda quitárselo de encima explota tan fuerte que perdemos la imagen un momento Y cuando nos recuperamos vemos que hemos perdido el brazo derecho Nos levantamos y cuando vemos hacia arriba notamos que el Titán Camara está muy dañado Y detrás de él se recuperó más rápido el Esquividi Vos Pero con la cara completamente quemada por el ataque de Titán Camara A lo que se vuelve loco y eufórico le arranca con la boca el cañón de su hombro y lo embiste Titán Camara lo agarra de la cara con sus últimas fuerzas Pero Vos carga sus cañones sobrantes Y cuando volteamos para ver su cara notamos una expresión casi psicótica Y procede a disparar mientras seguimos viendo su risa maníaca Pues está a punto de acabar con Titán Camara Pero al último momento detrás de él aparece Titán Bocina ya sin el parásito Y le clava su cuchillo en el ojo una y otra vez Y de igual manera le dispara su cañón causando muchísimo daño Pero aún así Esquividi Vos es capaz de embestir al Bocina para tirarlo Y después de atropellarlo varias veces le dispara también con los cañones láser Pero el daño fue demasiado Y le queda poca energía pues ahora Bocina resiste y cancela el ataque con su poder de sonido A lo que el Esquividi Vos lanza un grito acumulando fuerza Y continúa atacando ahora sí causando más daño Se acerca pero el Bocina consigue impactar unos cuantos puñetazos Y cuando el Esquividi Vos se hace para atrás para cargar su último ataque Y con el que espera acabar con Bocina pues su risa lo delata Titán T le aparece del costado y con su espada le corta los últimos cañones que le sobraban Y continúa atacando pero falla su ataque con las garras A lo que el Esquividi Vos consiguiendo un poco de distancia le dice A lo que Titán T le responde Y el Titán T le se lanza Pero Esquividi Vos consigue esquivarlo Cuando el Titán T le se levanta le dice Ahora muere Y procede a lanzarle su poder de Titán T le roja Mientras el Esquividi Vos cierra los ojos para soportar todo lo que pueda Un Esquividi transportador llega del costado pero es eliminado al instante dejando caer un contenedor Y mientras el Vos sigue aguantando abre su ojo ahora con más control Y resistiendo el ataque mientras le dice al tele Yo sobreviviré Y con todas sus fuerzas y una voluntad inquebrantable Aún en el poder de sufrimiento que obliga a quien lo ve a suicidarse Deja caer las últimas partes ya inservibles para sacar unos rayos Que conectan partes de los dos contenedores previamente caídos Que le proporcionan un escudo de energía y propulsores Y enviste al Titán T le para cancelar su poder y humillarlo de paso Y de esta manera se larga volando de la batalla Cuando Titán T le logra reincorporarse se queda atónito un momento Pues para él este debía ser el final del Esquividi Vos Y de la nada pierde el control destruyendo los edificios a su alrededor Y rugiendo del enojo Cuando termina podemos ver su cara de frustración E invoca una nube negra para teletransportarse lejos de ahí Tal vez para continuar persiguiendo al Esquividi Vos Este capítulo 73 parte 2 estuvo muy intenso La verdad es que hay muchas inconsistencias en esta batalla Y nos hace dudar si verdaderamente sabemos Todos los secretos ocultos detrás de los Tele Los Esquividis y sus orígenes Pero mis futuras teorías ya se las diré en futuros episodios Si el video les gustó denle like, compartan con sus amigos Y si les gusta lo que se sube a este canal Pueden suscribirse y activar la campanita Para que me dejen sus teorías Sin más que decir Yo soy Rimlow Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!